de Rosa También con su respectiva corona y por supuesto la regla floral que la hace la primera finalista Bueno Continuamos, ¿Puedo entonces ahora? ¿Qué va? Vamos a conocer el nombre de la Miss International Guatemala 2010 y les cuento que la ganadora Miss International representará a Guatemala en Shanghái, China Mira que bien, es una enabuena, ¿verdad? Así es Tengo tres sobres y estos están aquí Atención Atención, ábrelo rápido, ¿puedes? Miss International Jessica Schell Fuerte el aplauso Ella es la representante de RETAULEO Jessica Schell En esos momentos pedimos entonces a Ivana Bonilla Miss International 2009 para que haga el respectivo protocolo de momento emotivo también para ella, ¿verdad? Y felicidad también ¡Qué bien compartir con ella! También es importante mencionar que la Miss International lleva un reloj fortesía de E2 Están más afinadas, menos ¡Qué bien! ¡Qué alegre, Pau! Estoy contento Muy bien, ahí está el aplauso a toda la gente que la apoya Increíble Vamos ¡Muchas gracias! Te cuento que tengo dos sobres en la mano, Paola Dos sobres Dos sobres aquí ¿Qué pasa con esos dos sobres? Vamos a conocer a la delegada de Miss World Guatemala 2010 que nos representará en Vietnam ¡Vieta! ¡Vieta! Aquí lo tienes, Pau Aquí tengo el sobre Miss World Guatemala 2010 ¡Lucía Mazariegos! ¡Fuerte el aplauso! Guatemala 2010 no dice nada más en su interior está la sorpresa te la dejo a ti, Pau A ver, tú, tú, tú por favor Muy bien Ábrlo con delicadeza no voy a hacer Vamos a ver nosotros seremos los primeros a ver qué pasa ¿Puedo leer? ¿Puedo echar un vistazo? Sí Ahí estás Muy bien ¿Están preparados? ¡Listos! ¡Listos! Vamos a conocer a la Miss Universe Guatemala 2010 y ella es Alejandra Correa Alina Celis El aplauso fuerte ¡Vamos, Ale! ¡Ale! ¡Campiona! ¡Vamos, Jessica! Bueno, entonces, las chicas al frente, también vamos a las dos finalistas, por favor, a las dos finalistas que pasen al frente del escenario, y sobre todo, les quiero agradecer a las demás chicas aquí, que me hicieron muy bien, con mucha felicidad, muchos poderes, para poder estar aquí, en un evento de playa de Guadalupe, aquí es Guatemala. Definitivamente, un en Guatemala reaccionado, que ha marcado victoria esta noche. ¡Chicas, por favor! Gracias, nos agradecemos, por favor, a las dos finalistas, también, que se acercan al escenario.